Bueno chicos, muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal, estamos en la serie de MVP Muchísimas gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo al capítulo Sé que estuve mucho tiempo sin subir la serie y os está encantando, me la seguís pidiendo a diario Voy haciendo directos en Twitch chicos, estoy haciendo directos en Twitch, he vuelto otra vez a Twitch Así que os dejo en la descripción mi Twitch, darle a follow ahí, si tenéis Twitch Prime os podéis suscribir Es totalmente gratuito, me apoyáis un montón, me apoyáis al canal muchísimo Estoy contento chicos porque me he leído los comentarios, he leído lo que me pedís, he leído todo prácticamente Creo que sí que lo he leído todo y por fin es el día, cuatro vídeos para por fin arreglar este jugador un poquito Y no me refiero, como estáis viendo, arreglarlo de atributos, no, 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 hoy no vamos a subir los atributos Os dije que podíamos subir atributos o cambiar la ropa y muchos habéis decidido que por favor cambiaré la ropa ya a este jugador No puede ser En el capítulo anterior hicimos un total de 2.592 VCs Por lo tanto tenemos justitas, justitas, porque tengo 3.030, tengo bastantes poquitas Para gastar en ropa, vale, en ropa Por fin le vamos a quitar la camiseta marrón De pelo, vale, he leído, os he estado leyendo y me habéis pedido mucho el pelo de Kawaii Leonard Las trencitas, así que venga, se las vamos a hacer Le vamos a hacer las trencitas de Kawaii Estamos aquí en el estilo de pelo, me lo habéis pedido mucho, hay un montón, hay el afro Ya sabéis que yo, pues yo soy de afro, yo tengo el afro en el otro jugador Pero me habéis pedido mucho las trenzas africanas Así que venga, vamos a ponerle el peinado De Kawaii Leonard A ver si en 2K20 tenemos más peinados En principio sí, yo creo que tendremos el de Westbrook Ese que tiene ahora Westbrook El color no me lo habéis dicho en la barba Tampoco, qué cara tiene, por Dios Qué tipo de cara es esa De color puedo tenerlos todos No lo voy a hacer tampoco muy cantón, ¿no? El color sí que no sé qué ponerle Le voy a dejar así las trenzas en este color Le voy a poner una barba para disimular un poco esa cara Porque es que de verdad me da vergüencita tener esa cara Uy, qué cosa más fea, por Dios, esto es feísimo Barba patillera Esto es más Anuel, ¿no? ¿Qué vamos? ¿Con Manuel? Venga, vamos con Manuel Anuel con trenzas Podría poner una camiseta así, una sudadera así Pero qué calor, es que me da hasta calor viéndolo Y no hay... Pues voy a ponerle ropa de tirantes No, hay ropa premium Espérate, he pensado mejor Que ya que no he visto esto de aquí Porque soy retraído Ponerle una camiseta de compresión Que esto siempre queda chulo Te lo voy a poner azul, ¿vale? Le voy a poner esta azul Joder Azul, le voy a poner esta Tenemos 1500, sigue costando lo mismo Bueno, en verdad así ya queda guay Así me gusta como queda 2300 Tengo 200 para gastarme No me llega para las zapas Porque para indumentaria de compresión No me... Ah, sí, 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 sí Me llega Vale, me faltan 142 VCs Entonces como ya no me llega Pues con esto vamos a tirar, ¿vale? Vale, pues ya hemos gastado por fin en ropa Por fin cambiamos un poquito a este jugador, ¿eh? Ya iba tocando, tío No queda mal del todo ahora, ¿eh? Oye, ahora cambia, ¿eh? De llevar la camiseta marrón Y el pantalón gris Ahora ya parece hasta un jugador y todo Me persigue gente Y hay partido ¿Esto qué es? Ponme, Rory, ponme el logo, por Dios Venga, va, vamos a jugar el primer partido Ya sabéis que todo lo que se gane se multiplica por dos Y luego, pues vosotros elegís, ¿vale? Ahora sí, en el siguiente final del capítulo Vamos a poder elegir entre si queremos guardarlas O comprar ropa O gastar un atributos, ¿vale? Porque en este capítulo no podíamos guardarlas Así que venga, ¿qué tenemos en contra? Anotado en el poste Franco tirador Franco tirador penetrador Y finalizador atlético ambivalente No estoy preocupado por el tema del pivot Porque el pivot soy yo Y creo que sois suscriptores Sois vosotros Porque uno va con mi afro El afro amarillo Y creo que... Y me estabais persiguiendo Así que nada, mira Mejor todavía Let's go ¿Cómo está la peña aquí? ¿Quién se mueve? Mira, aquí hay uno solo Mételo ¡Verdad! 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 ¡Sí! ¡Verdad! Toma Dame ese rebote ¡Corre! ¡Mételo! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Bien, bien, 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 bien! Sin hacer nada Solo he metido un triple Y solo he defendido un poco Y ya tengo casi el dominio, tío Toma Mételo ¡Claro que sí! Verde, green light Ya lo tengo ¡Ya lo tengo! ¡No he hecho nada! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Shuu! ¡Claro que sí! ¡Eso es! ¡Madre mía! ¡Cómo estamos jugando este partido! ¡Qué mierda! Pásalo un poquito, ¿no? No estaría nada mal Se enfada Voy al rebote Mira qué rebote, tú ¿Qué rebotes estoy cogiendo? Llevo siete, ¿eh? Me hago un doble-doble Tranquilamente aquí, ¿eh? Bueno, el doble-doble ya no Joder, es imposible ¡Sí! ¡Asistente! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Métela La tengo Verde ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vaya triplazo! ¿Qué? Hola ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien Perfecto ¡Defiende! ¡Por tu vida! ¡Bien! ¡No! ¡Mételo! ¡Vamos! No, tío, yo me voy GG's, chavales GG's Bastante 387 Me gusta Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Bien jugado Ya sabéis que me tengo que salir Es lo que dicta la serie ¿Vale? No tenemos mal equipo Tenemos aquí defensores Para aburrir Un anulador Un protector de anulador Y un 5 puro Alguien le están llamando en casa Coge el teléfono, por favor Me gustaría de verdad Ganar todos Todos los partidos que juguemos hoy Me encantaría, ¿eh? Mételo Yo no entiendo Por qué la gente Se sigue haciendo 5 puros, tío Te has quedado en el 2K18 Eso funcionaba en 2K18 En este año Funciona el ala pivo puro ¡Uy! ¡Qué corte más bueno, por favor! Así da gusto ¡Así, sí! El rebote Demuéstrale, va Demuéstrale, tírala ¡Bueno! ¡Aliro! ¡Espectáculo garantizado Con gallo incluido! ¿Están a rajar entre ellos? Cuando empiezan los guiris A discutir entre ellos Es maravilloso Desde aquí Mira, ya está rajando Ya está rajando No sé qué dice Pero ya está rajando ¡Grande! Ahora sí la ha metido ¿Qué dice? Te voy a silenciar No sé ni en qué idioma estás hablando Está haciendo lo que hay en Twitter ahora El escopatumana ese, ¿no? No Te has cagao Pero te has cagao muchísimo Ya está Dentro ¡Buu! ¡Buu, buu, 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 buu! Y tiene takeover Y el mío se acaba de ir ¡Bua, madre mía! Otro robo No veas cómo enchufa el colega este ahora ¿Ya lleva cuántos robos lleva? Lleva tres robos Y el defensor soy yo Toma ya, mételo Dentro ¡Sí! Partidito rápido Partidito rápido Veintitrés cinco Victoria fácil Dos puntos Tres rebotes Cuatro asistencias Trescientas cincuenta y ocho Por un partido en el que no he hecho tanto, ¿eh? Me acabo de dar cuenta Ahora mismo Me acabo de dar cuenta De que es el mismo ala pivot del partido anterior Me he cambiado de parque He vuelto Y me ha tocado contra el mismo ala pivot puro del partido anterior Si esto no es casualidad Que baje aquí Roni y lo vea, por favor ¡Buy no! Vaya equipazo Hemos formado aquí de random Random Esto es todo random, ¿eh? O sea, os lo digo así Todo random Toma otra vez dos anuladores y un alapivo puro Tío Madre mía, ¿qué tiro es eso? Espérate que ahora nos está echando la culpa a nosotros De que se ha tirado un tiro delante del tío, ¿eh? Cuidadito con eso Cuidadito con lo que estamos viendo ahora mismo, ¿eh? ¿Qué dice? Algo del glitch Que hagamos el glitch Vamos para adentro Bien Guay Oye, a que se la tiene apunteado ¿Qué te apuestas? Ah, ¿qué quiere? Ya sé qué quiere hacer Ya sé qué quiere hacer Ahora lo he pillado Ya sé qué quiere hacer Quiere hacer el glitch del L2 Te voy a decir una cosa, chaval Jamás De los jamases lo voy a hacer ¿Ves? Lo está diciendo Hace el L2 glitching Venga Tírala Ahora sí Bien 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 Pero si es tan fácil como aprovechar los bloqueos No voy a hacer el glitch del L2 Así te lo digo ¿Cuánto cuesta hacer eso, tío? ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Ves que cuesta tanto defender, tío? Ya está Eres tontísimo Eres tontísimo Eres tontísimo Lo único que ganas es por el objetivo que llevas Ya verás No le voy a ayudar, ¿eh? Es que eres malísimo Es que eres malísimo Eres malísimo Es normal que perdamos Si es que te ha metido el tío un 5 de 7 Te llamo a Dios, bro Go to school, shut up, thanks Hemos tenido que vivir con este chaval ¿Qué lo vamos a hacer? ¡Eh! ¡Es que es alguien! ¡Es el guirro! ¡Hola! Ojalá ganáramos este Mira, yo ganar 3 partidos de 4 jugados Yo con eso Me doy con un canto en los dientes Así que Cuidadito aquí Organizador o defensor De verdad, te toca el típico El típico guiri Que lo único que hace es confiar en que su arquetipo mete mucho Y echarle la culpa al resto Y dices Pues gracias Toma tapón Toma ¡Buenísima! Perfecto Vale Tapón y rebote Y además Asistencia Falló Perfecto Hacer buenos punteos ¡Vamos! ¡Uf! Es que estaba empanado Me sirve Para Para ganar mucho en el takeover Es que ya veis 4 puntos y tengo casi ya el takeover Toma Fuera de aquí Ya tengo el takeover Madre mía En 3 jugadas tengo el takeover ¡Vamos! ¡Uh! Yo pensaba si iba a pegar el mate O que me iba a pegar la chapa Pero bueno, bueno, bueno este partido ¿Eh? Vente, vente ¡Corre! ¡Ven! Adiós Se ha ido ¿Por qué me la dais aquí? Vamos ¡Vamos! Bien Guay Un triplito Perfecto ¿Cuántos llevo? Uno de dos Oye, pues no estamos mal Yo tengo que estar ayudando ¡Uh! Eso es un tiro malísimo Vale Pasé al otro Y eso va adentro Clarísimo Chof, chof Chof, chof, chof Solo puede sonar chof, chof Lo bueno de los De jugar con aficionados Aunque muchos me critiquéis Por eso Eh... Ya sabéis que juego con randoms Es que la pasan mucho Es que no saben qué hacer Y la pasan mucho Ahora sí Tíralo Mételo Voy para allá yo Rebutazo Salta Todo el mundo salta Y falta en el tiro ¡Perfecto! Vamos En la cara Imagine ¡Qué vida! ¡Qué robo! Vamos De aquí Vale ¡Vamos! ¡Uh! ¡Lo que acabo de decir, chaval! ¿Cómo sé? ¡No! Pero no ayudes, tío Deja las... Están las esquinas abiertas ¿Qué es esto? ¿Qué es...? ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer? Buah, se acabó ¿Por qué se ha tirado ese triple? ¿Por qué ha tirado ese triple punteado, tío? ¿Por qué lo ha tirado? ¿Por qué? Íbamos bien Habíamos empezado bien el episodio Dos ganados Dos guay Dos ahí dominando bien Todo perfecto Y ahora llegan este Llega el guiri Que no es capaz de asumir la culpa Y llega este Que se tira triples Que no tocan Doscientas sesenta y siete Vale Pues eso es lo que nos queda Y bueno, chicos Lo vamos a dejar ya por hoy Hemos jugado esos cuatro partidos Os dejo en pantalla El total de las VCs Ya os digo Todo sumado Y multiplicado por dos Para que sepáis Cuántas VCs tendremos Para el siguiente capítulo Y recordad que tenéis ahora Tres opciones otra vez Subir atributos Cambiarle ropa En este caso serían Las zapatillas solo Porque la ropa ya se la hemos cambiado En este capítulo O guardarlas para el siguiente Para el siguiente episodio En el caso de que elijáis guardar Lo que hemos obtenido En este capítulo Se multiplicará por tres Y eso se sumará A la cantidad que ganemos En el siguiente capítulo Y luego ya en el otro Gastaremos el total Como hemos hecho En este concreto Así que nada Muchísimas gracias a todos Ya sabéis que podéis apoyarlo Con un buen me gusta Que os suscribáis al canal Si no lo estáis Y nos vemos próximamente Adiós